Queridos vecinos de Morrison, ya estamos prestos, no es cierto, a la próxima y última elección. Ya definimos las autoridades del municipio, ya definimos las autoridades de la provincia, solo nos resta elegir nuestro próximo presidente. Durante todos estos años hemos venido consiguiendo obras, hemos visto como nuestro pueblo ha progresado. Hoy les pido especialmente, en nombre del pueblo y para el pueblo, de que no interrumpamos este avance, este progreso. Por eso les pido especialmente que apoyemos a Scioli presidente, porque si Scioli es presidente, vamos a tener garantizada la continuidad de las obras y muchas obras nuevas más. Cosas que verdaderamente no le puedo garantizar si Scioli no es presidente. Por ello te pido muy especialmente que el próximo 22 votemos a Scioli presidente, porque votando a Scioli ganamos todo, gana el pueblo, que es lo importante y fundamental para nuestra vida cívica. Que gane el país, que gane Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zannini, vicepresidente. Real rosa de la Ciudad Casa. Gracias por ver el video.